La ciudad deportiva Lanzarote se convierte en una improvisada comisaría de policía para albergar a los casi 200 inmigrantes llegados en patera en el último fin de semana. La Federación Turística de Lanzarote reclama a las compañías aéreas precios más bajos en los vuelos con la península. La salida de Javier Lemes y de David Rodríguez de Ciudadanos se antoja como la desaparición de este partido en Lanzarote. Conocemos el dron de rescate de emergencias más grande de Canarias y que se encuentra en Lanzarote. La parte superior de la ciudad deportiva de Lanzarote se ha transformado en una improvisada comisaría de policía para albergar a los inmigrantes irregulares llegados en pateras este fin de semana. La falta de infraestructuras en la isla para la acogida de inmigrantes al desaparecer desde hace unos meses las dos naves, una en Playa Onda y otra en San Bartolomé, obliga a buscar soluciones sobre la marcha cuando llega una avalancha de pateras como ocurrió este fin de semana, con siete embarcaciones y unos 190 inmigrantes. La nave de primera atención que era en Playa Onda, que era de la policía, por ahora mismo no la tienen, y la de Argana, el albergue inmigrante, pues tampoco. Esa estaba de responsabilidad curroja. No tenemos ahora ese albergue tampoco. Al Cabildo de Lanzarote no le ha quedado más remedio que ceder las instalaciones de la ciudad deportiva al Ministerio del Interior para poder acoger a estos inmigrantes mientras se hacen los trámites administrativos correspondientes de identificación y realización por parte de la Sanidad Canaria de las pruebas PCR. Según se termina la atención primaria que le hacemos en Costa, pues ya pasan a disposición de la policía, que son quien los deriva a un local para hacer las pruebas del PCR y demás. Una vez realizadas estas pruebas, aquellos que dan negativo, la mayoría son derivados generalmente al centro de internamiento de Fuerteventura, con capacidad para más de 500 personas. Aquellos que dan positivo, el Cabildo de Lanzarote con la Sanidad Canaria tiene una pequeña instalación en el municipio de Tías. Los menores no acompañados que den negativo en las pruebas PCR contra el COVID se les traslada a los albergues del Cabildo de Lanzarote, sobre todo al ubicado en La Santa. En esta última avalancha, 35 de los inmigrantes se declararon ser menores de edad. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el tráfico de drogas entre la península y Canarias, en la denominada Operación CATCAN, desarrollada en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Madrid y Huelva. En total han sido detenidas 7 personas, todas ellas relacionadas con la aprehensión de 20 kilogramos de cocaína, 100 gramos de metanfetamina y 3 kilogramos de fenacetina, sustancia utilizada para el corte y adulteración de estupefacientes. Esta investigación se inicia en marzo del pasado año, al contar los agentes con indicios suficientes que apuntaban a un ciudadano dominicano como posible distribuidor de cocaína en la isla de Lanzarote. Con las primeras gestiones, los agentes pudieron corroborar cómo esta persona lideraba una organización criminal ubicada en nuestra isla, y con vinculaciones directas con diferentes puntos de la península. En total se hallaron hasta 22 vehículos preparados con dobles fondos. El hospital doctor José Molina Orosa continúa en su línea moderada, casi baja de presión hospitalaria. La gerencia comunicaba esta mañana que mantiene ingresadas a dos personas en la UCI y siete en la planta destinada al COVID. Se entiende que algunos de estos pacientes son la consecuencia del rebrote creado en el gimnasio de Arrecife, que parece haber cerrado su cifra en 170 contagiados. La cifra de casos diarios parece recuperar cierta normalidad, ya que ayer los ingresos por coronavirus en el Molina Orosa ascendían a 13, pero estas cifras se veían compensadas con 10 altas médicas, por lo que el número de casos activos se incrementa ligeramente, pasando de 203 a 206. La incidencia acumulada se sitúa, por tanto, en 87 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días y en 158 a los 14. Tal y como se puede ver en esta imagen, los precios para los turistas peninsulares que deseen viajar a Lanzarote en agosto son prohibitivos. Vuelos de más de 450 euros de ida y vuelta por persona, que se ven agravados si se suma a una familia entera. Este hecho es considerado por la Federación Turística de Lanzarote como un peligro para tratar de recuperar a los visitantes procedentes de la península. Hay una oferta interesante de plazas, de vuelos con Madrid y, por tanto, no entendemos que los precios tengan que estar ya en estos momentos, porque es el inicio de las búsquedas, a precios, como digo, por encima de 400, más o menos una persona estaría dispuesta, entiendo, a pagar por venir a Lanzarote, como a cualquier otro destino en estas vacaciones, por un pasaje, ida y vuelta, no más, entre 200, máximo 300 euros. Porque para eso hay otros destinos, como siempre se suele poner como ejemplo, incluso de largo radio, que por un paquete lamentablemente más económico tienden a irse a esa distancia. Por tanto, esperemos que las compañías tengan a bien revisar, obviamente, esos precios o, bueno, pues poner también ofertas y descuentos y que Lanzarote no se vea limitada, no vea limitada esa demanda por esos precios excesivos. En cuanto a la información de que Canarias ya no pedirá PCR siempre y cuando el visitante venga con el pasaporte de vacunación o la enfermedad ya pasada, Susana Pérez hace una valoración positiva, pero matiza que también tiene que cambiar la norma que obliga a ser PCR en los hoteles. Y, por supuesto, lo valoramos positivamente. Esto es un paso hacia adelante en la adaptación a, bueno, pues el progreso de la vacunación y de la propia pandemia. No obstante, estamos también a la espera de que se modifique en este mismo sentido el decreto ley 17 barra 2020, por el cual todavía a fecha de hoy se sigue exigiendo esa prueba diagnóstica negativa, incluso a los vacunados e inmunizados, para alojarse en alojamientos turísticos. Es una petición que se había hecho de manera paralela para que las dos normativas, tanto la llegada a Canarias desde Península como en el alojamiento, pues obviamente estuviesen coordinadas. Aún así, desde la Federación Turística se espera que esta medida sea corregida por el Gobierno de Canarias en las próximas horas y que ya no se pidan ni en el aeropuerto ni en los hoteles PCR a los visitantes ya vacunados. El Ayuntamiento de Arrecife aprobaba ayer en sesión plenaria modificar las subvenciones estratégicas para dotarlas de 600.000 euros en ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas de la capital. Esta medida deberá ahora esperar a su publicación en el boletín oficial de la provincia. El concejal de Comercio, Armando Santana, explicaba el objetivo de esta medida. El objetivo es ayudar a que los beneficiarios obtengan la liquidez para hacer frente a los gastos de funcionamiento que se hayan ocasionado durante el cierre de su actividad, por lo dicho, por la pandemia que hemos vivido todos en este último año. La oposición no puso objeción, pero sí matizó que la convocatoria no era del todo clara y que llegaba tarde y escasa de cuantía. Nos costó, bueno, por lo menos a mí me costó un poco entender el expediente, señor concejal, porque hay un informe que habla de una modificación para una subvención de 300.000, después hay un documento que habla de 700.000, después hay otro documento que nombra 600.000. La verdad que tener tres informes del área en el expediente lía un poco. Bienvenido sea, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha llega, pero llega tarde. Seamos realistas, los comercios llevan viviendo una situación muy complicada desde que en febrero del año pasado, en marzo, ya nos confinaran y nos cerraran. El informe que fue a comisión es el de 600.000 euros, ¿no? De hecho, está en el dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, que se celebró el pasado 25 de mayo. Es verdad, doña Leticia, que hay un informe de 300.000 euros que se tenía que haber anulado y poco más. Lo que votamos en el día de hoy, como usted bien dice, son esos 600.000 euros a la ayuda a la pequeña y mediana empresa de Arrecife y también 80.000 euros, que va a ser también una ayuda, como no, a la feria que vamos a celebrar, Dios mediante, a principios de septiembre en nuestro municipio, en apoyo a lo que es la pequeña y mediana empresa. Contestándole al portavoz nacionalista, estoy de acuerdo con usted. La voluntad política de este grupo de gobierno, de la alcaldesa, del mismo concejal que le habla, siempre fue la cantidad de un millón de euros, pero la realidad económica es la que dictamina la parte técnica. En este caso nos dicen que esta tiene que ser la cantidad, aunque le adelanto que no descartamos su mejora en los próximos meses. Esta nueva línea de ayudas al sector de las pymes locales se une a los 4 millones de euros con recursos municipales que el Ayuntamiento de Arrecife está destinando al área de servicios sociales para las familias en situación de vulnerabilidad por el parón económico y social del COVID-19. El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, José Torrefuentes, reconoció que las ayudas que Canarias va a recibir del Estado, los más de 1.000 millones de euros para autónomos y empresas en general están encontrando dificultades para su aprobación por el marco tan estrecho de condiciones que ha puesto el gobierno central al gobierno de Canarias. Torre cree que estas ayudas son muy importantes para que muchas empresas en el archipiélago no mueran en los próximos meses en la orilla por falta de aliento. Dar unas ayudas que al final sean sencillas, como se ha hecho en Alemania y en otros países. Ayudas que realmente puedan ayudar a la supervivencia de cara al futuro que nos depara ahora, la puesta en marcha por este apalancamiento que hemos cogido, porque hay que reconocerlo, las empresas y los autónomos estamos dopados, dopados con los ICOs que vamos a tardar años en pagarlos y por lo tanto se necesita que esta ayuda sea una ayuda seria, rigurosa y que ayude a superar hasta llegar a una estabilidad. A pesar de todo, el presidente de la Cámara de Comercio aseguró ayer en café de periodistas que esperaba que el Consejo de Gobierno aprobara en los próximos días las bases de estas ayudas estatales que las empresas canarias esperan como agua de mayo y espera que sean condiciones claras y fáciles de cumplir. Tenemos que facilitar las cosas, no podemos pensar que la gente la va a presentar sin poderla presentar, hay que partir de la base de que aquí hay una seriedad por encima de todo y aparte que esta ayuda, a diferencia de las demás, lleva a una justificación. A partir de enero, las empresas que se hayan acogido a esta ayuda tendrán que justificar los pagos que hicieron con la misma. Por lo tanto, yo creo que hay que facilitar las cosas, que las empresas autónomas puedan recibir una cantidad razonable para que al final pueda salir una empresa y un autónomo para adelante. En relación a las ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas de Lanzarote, procedentes de la ayuda del Gobierno de Canarias ya se han repartido más de 4 millones y se espera repartir otros 14. Estamos ahora en periodo de subsanación, terminarán las subsanaciones el día 10 de junio, llevamos aproximadamente 4 millones de euros ya abonados a las empresas, preparado otra remesa de casi 3 millones y todavía en su sanación queda el resto hasta 14 millones y medio de euros, que es lo que nosotros hemos podido, en este caso, movilizar. Reconoció que todavía el Gobierno de Canarias está estudiando cómo ayudar al sector alojativo, porque al parecer lo de subvencionar el IBI de los hoteles no les convence. Lo mejor que se podría hacer es encomendarle la tarea a las cámaras, como ya hemos visto, que al final es mucho más viable y mucho más rápido, y hacer la distribución a la parte alojativa, pues cogiendo los parámetros que se quieran, trabajadores, camas, etc., y hacer esa distribución de esos 80 porque al final se apartaron para la parte alojativa. Con respecto a la mala situación del comercio en Arrecife, reconoció una situación muy delicada y coincidió en que el centro de la capital necesita un impulso. En este sentido, considera que el centro comercial de Garavilla puede ser ese revulsivo. Convencido que sí. Tengan en cuenta que Garavilla está por dentro de la Rambla Medular, eso es Arrecife Centro prácticamente, y lo que sí, el ayuntamiento está mirando la posibilidad de conectar por la calle Elón y Castillo el centro comercial con el centro de Arrecife, con un elemento de transporte, con tranvía, etc., porque creo que además necesita un elemento moderno, algo que realmente llame la atención y que al final se crea una chispa, porque tienen mil aparcamientos. Por lo tanto, el centro comercial tiene que venir a ayudar al centro de Arrecife. El presidente de la Cámara de Comercio además cree que el ayuntamiento tiene que sacar ya la comisión de patrimonio que permita la rehabilitación del centro de Arrecife, que hoy ofrece una imagen negativa. A Perro Flaco todos son pulgas, y eso es lo que parece que le sucede al proyecto de Ciudadanos en la isla de Lanzarote, donde prácticamente solo le queda un concejal en Llaiza. A la noticia de que Javier Lemes abandona el acta de concejal de San Bartolomé y de que el coordinador insular y miembro de la Ejecutiva Regional, David Rodríguez, se ha dado de baja, se puede asegurar que Ciudadanos desaparece en la práctica totalidad de la isla. Ahora solo queda realmente el concejal de Llaiza, Bruno Medina, un político poco conocido y con un futuro no muy claro. Lo cierto es que es un proyecto que despertó cierta ilusión en Lanzarote, donde llegó a tener representación en el Cabildo y en Arrecife hace ahora dos años, y que ya en las últimas elecciones patinó estrepitosamente al solo conseguir un concejal en San Bartolomé y otro en Llaiza. Además, es muy probable que la cara más visible de este proyecto centrista y liberal, Vidina Espino, deje el partido al final del mandato por las discrepancias con la actual dirección regional. Este es el Matriz 300RTK, un dron de última generación que se encuentra en Lanzarote y supera a sus antecesores tanto en autonomía, unos 55 minutos de vuelo, el doble de lo normal, como en distancia a la que puede trabajar y captar y retransmitir imágenes. Tenemos un rum muy potente que se puede detectar un vehículo aproximadamente a un kilómetro sin ningún problema. Una de las utilidades de este superdrone de tan solo 7 kilos de peso es su aportación en rescates y emergencias. Puede trabajar dos pilotos y un margen de distancia de 15 kilómetros. Por lo tanto, abarcar un área en caso de rescate, en caso de incendio, pues muy amplio. A la hora de una plataforma industrial con tantos sensores, a la hora de un rescate, sobre todo el rescate nocturno, tenemos una cámara térmica de una resolución muy potente, lo cual detectaría lo que el ojo humano nunca podría detectar de noche. Eso en caso de localizar personas, sea en agua o en tierra, es perfecto, porque podríamos llegar y nos marcaría incluso las coordenadas exactas. Entre sus cualidades llama la atención el hecho de ser 100% no contaminante. No contamina, sobre todo para tipos de trabajos de largo, de mucho tiempo de vuelo, estos trabajos que antes se hacían con avionetas o con helicópteros, contaminan mucho más. Evidentemente, esto no contamina nada. Es eléctrico, por ilusión eléctrica, por lo tanto, cero contaminación. Otra función que puede realizar este dron es la vigilancia e inspección de grandes instalaciones, como pueden ser aerogeneradores de parques eólicos. Suelen ser inspecciones donde se pueden, con este tipo de sensores, como digo, se pueden localizar incluso fisuras de milímetros. Por lo tanto, es muy preciso y luego esa información se puede procesar en software con los técnicos en sus departamentos. Exodron está ubicado en el vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa y su responsable ya nos presentó el pasado invierno el Dolphin 1, un vehículo de salvamento marítimo dirigido por control remoto que estará disponible en varias playas de Canarias este verano. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre la desaparición de las dos pequeñas en la isla de Tenerife. La verdad es que es tremendo y sobre todo que los días van pasando y la incertidumbre de dónde estarán esas niñas, que si están en Sudamérica, que si ahora están en Tenerife, que si ahora hay un barco velero flotando. Creo que además la semana pasada había un barco en La Graciosa, que estaban pudiendo decir. Claro, la verdad es que sí, y sobre todo más para la madre. Yo creo que además todos pensábamos al principio un poco lo que podía haber sucedido y al parecer ahora parece que se han ido, incluso en las redes sociales se está difundiendo la imagen de él, del padre con barba, con mascarilla, con otro aspecto, por ahí debe de estar. Para mí, yo qué sé, tanto es padre el padre como es madre la madre. Y que le diga algún problema hubo ahí entre medio que ella no quiere descifrar. Un disparate por parte del padre, porque yo creo que las niñas estén bien, que estén salvas y sanas. Yo creo que un padre no le haría daño a unos hijos. No tengo yo hijos y no le hago daño a un niño, y tengo los sobrinos y no los quiero ir como si fuera a mis hijos. Un padre, yo creo que no, que lo único que tiene es para tenerlas para él. Ya es muy triste, eso es muy triste, la verdad, pero yo no sé suficiente para decir algo de eso. Que el padre tenga un poquito de sentido común y la gente, porque eso le está haciendo mucho daño a los bebés. Seguramente yo creo que algún día, incluso más tarde o más temprano, se acabará descubriendo y seguramente lo acabaremos viéndole. Yo creo que las niñas están sanas y salvas con él, seguramente, sí, 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 seguro. Eso dice, ¿sabes? Hay que ser un poquito flexible con los hijos y cuando se es una pareja, ni son míos ni son tuyos, son de los dos, ¿me entiendes? Y llegar a un acuerdo, porque la cosa, cuando hay niños por medio no se puede estar jugando de esa manera. La segunda edición del Campus IRM que dirige José Reyes verá ampliado este año 2021 su duración y su expansión geográfica, ya que se celebrará esta vez en cinco municipios de la isla y durante los meses de julio y agosto. El campus en principio se desarrollará en el mes de julio y agosto en la sede de Yaisa, Recife, Tinajo y Teguise y en el mes de agosto se realizará en la sede de Tías. El comienzo sería desde el 2 de julio al 27 de agosto y del 2 de agosto al 27 de agosto en Tías. Bueno, tenemos la gran suerte de poder haber cerrado gente de la calidad de Rubén El Gato, Narci Padrón, tenemos muchísima experiencia de entrenadores que nos van a aportar calidad en los entrenamientos y calidad en la formación que queremos impartir, y Tavo García, entonces la verdad es que estamos muy orgullosos. Repiten prácticamente todos los entrenadores de la primera edición, ahora ya como coordinadores, evolucionando un poco a la vez de expandirnos además a más ayuntamientos, pues tenemos que evolucionar un poquito con los mismos entrenadores que tenemos en la organización. Las siglas IRM del campus se refieren al International Reyes Methodology, pero ¿cuál es precisamente la metodología de este campamento veraní o de fútbol? El día a día en el campus consiste en una llegada a las 8 y media, 9, tendríamos una primera parte más profesionalizada con una metodología y por postas, de fútbol, luego haríamos un descanso donde nosotros le damos a los chicos un desayuno equilibrado a través de un nutricionista, con algunas aportaciones de algunos colaboradores y lo que nos van aconsejando a los chicos durante el día a día, y tendríamos una segunda parte donde realizaríamos multideporte, diferentes actividades, como ya iremos anunciando, además de un acuerdo que también tenemos con estilo vitae para hacerle un estudio a todos los niños que participen en el campus. El campus ya se celebró el pasado año en Tinajo y en esta edición se vuelve a confiar en el asesoramiento de uno de los jugadores lanzaroteños con más recorrido, como es Jota. Como el año pasado, un poco asesorando a la empresa IRM, desde un primer momento José Reyes me presentó el proyecto, quería contar conmigo, y la verdad que el año pasado en ese primer campus que hicimos en Tinajo, pues bueno, todo tema de decisiones y demás entre los dos, pues un poco intentamos llevar que todo el entrenamiento en sí, el día a día, pues sea lo mejor posible para los niños. El campamento contará con la visita de numerosos jugadores y entrenadores. Se barajó la presencia de figuras como Pedri del Barcelona o Joaquín del Betis, pero por problemas de agenda no podrán venir. Aún así, Joaquín manda este mensaje de apoyo. Hola, soy Joaquín y quería mandar un saludo a todos los niños de Lanzarote y por supuesto que participéis e invitaros al campus de IRM de Jota, ¿vale? Que lo vais a pasar en grande y vais a pasar unos días, pero bueno, muy divertido. Así que mandaros un fuerte abrazo a todos. Este año la práctica totalidad de niños de Lanzarote podrá acceder al campus, dada su cercanía y probar una experiencia distinta, basada en el conocimiento futbolístico de los entrenadores que impartirán las prácticas. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Para mañana miércoles 2 de junio, cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 26 grados y mínimas de 17. El viento soplará del nordeste, moderado. En el mar, noroeste, fuerza 3 o 4. Marejada. La Baja Mar será a las 2 y 17 horas y a las 14.28. La Pleamar será a las 8 y 34 y a las 20.51. Informática Lanzarote. Todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote. Asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo, más. La Ciudad Deportiva Lanzarote se convierte en una improvisada comisaría de policía para albergar a los casi 200 inmigrantes llegados en Patera en el último fin de semana. La Federación Turística de Lanzarote reclama a las compañías aéreas precios más bajos en los vuelos con la península. La salida de Javier Lemes y de David Rodríguez de Ciudadanos se antoja como la desaparición de este partido en Lanzarote. Conocemos el dron de rescate de emergencias más grande de Canarias y que se encuentra en Lanzarote. Lanzarote. La ciencia La felic allowed. La felicidad. La felicidad. Gracias.